Como personas creativas o artistas, a veces nos da un poco de trabajo el asunto de la disciplina. Hoy hablamos de eso en Vida de Nosotros. Hola amigos, bienvenidos a Vida de Nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerde darle like y compartir este video. Yo soy Jessy Delgado, la artesana. Hoy vamos a hablar sobre el asunto de la disciplina. Normalmente lo relacionamos con una imposición o con una obligación o con un encajonamiento dentro de unos horarios y unos requerimientos. Y normalmente a nosotros los artistas y los creativos no nos gusta ese tipo de imposición. Pero para llevar la vida que nosotros deseamos tener, a veces es necesario desarrollar la disciplina. Normalmente en las mañanas o a la hora que nos levantamos, nos reconectamos, leemos las noticias, verificamos las redes sociales, nos tomamos un cafecito y nos tomamos unos minutos para incorporarnos a la vida. Ese espacio es muy importante y es el que usted debe aprovechar para también reconectarse con la pasión por lo que usted está haciendo. Por la pasión, por el estilo de vida que usted quiere llevar, por la inspiración y por las metas que usted tiene cuando comenzó en este negocio. Para desarrollar la disciplina es importante que usted se conozca, que usted reconozca cómo funciona mejor. Si yo soy una persona que tengo más energía en las mañanas o soy una persona que tengo más creatividad en las mañanas. Si en las mañanas yo tengo más creatividad, pues definitivamente esa es la hora en que yo voy a trabajar en mis obras o en mi taller. Si en las mañanas, por el contrario, tengo más energía, entonces esas son las horas que voy a hacer quizás las cosas que no me agrada tanto hacer. Cómo hacer llamadas, contestar e-mails, leer los contratos. Ese tipo de cosas lo voy a hacer en un momento en que tengo suficiente energía y que no tengo tanta creatividad o tanta necesidad de expresar alguna creatividad. Si por el contrario soy una persona que me gusta mucho más trabajar de noche, entonces durante el día o en las tardes hago todo lo que tiene que ver con los asuntos de pagar deudas, de llamadas, etc. Y entonces en las noches voy a trabajar. También debo reconocer mis emociones, qué cosas me dan coraje, qué cosas me causan ansiedad. Y una vez las reconozco, por ejemplo, digamos que estoy trabajando en una obra, se me acabaron los materiales, a esta hora no tengo donde conseguirlos y eso a mí me saca de mi zona de creatividad, de mi zona cómoda. Entonces, como ya yo me conozco, voy a tener todos los materiales antes de comenzar la obra. Si soy una persona que mientras estoy escribiendo o mientras estoy haciendo el trabajo no me gusta que me llamen, pues como ya yo me conozco, antes de comenzar el trabajo voy a tratar de cuadrar todas las llamadas y contestar todo lo que tengo que contestar para entonces luego sentarme a hacer la obra que sea que estoy desarrollando. Una vez yo reconozco cómo yo funciono, cuáles son las mejores horas para mí, cuáles son las horas productivas, si yo necesito mucho salir a hacer caminatas, si yo necesito mucho descanso, cómo yo funciono. Una vez yo establezco eso, entonces voy a establecer cómo funciona mi entorno. ¿A qué hora los clientes suelen llamarme más? Si en la mañana o en la noche. ¿A qué hora las galerías me suelen recibir? Si eso es en las mañanas o es en las noches. ¿A qué hora las tiendas donde yo compro o los lugares a donde yo voy a buscar material están más accesibles? Si es los días de semana, si es los fines de semana. ¿A qué hora yo voy a exponer? Digamos los artesanos que sabemos que de viernes a domingo estamos exponiendo. Y esa es la manera en que funciona el entorno. Una vez yo conozco cómo funciono yo y cómo funciona el entorno, entonces de una manera mucho más cómoda, yo puedo trabajar en mi agenda. Y puedo organizar los espacios que quiero para trabajar, los espacios que deseo para descansar o para esparcirme, los espacios que deseo para educarme y los espacios que deseo para exponer o para publicar o lo que sea los trabajos que yo estoy haciendo. Una vez yo logro organizar esa agenda de acuerdo a cómo yo funciono y dejo espacios, sobre todo en este mundo, para imprevistos. Porque a veces te llaman para un trabajo de un día para otro, a veces se cancelan cosas y dejo el espacio para estos imprevistos y si es posible de antemano decido, ok, surgió este imprevisto, voy a aprovechar este espacio para tal o cual cosa porque ya yo me conozco, ya yo sé cómo yo funciono. O para tal o cual cosa porque ya yo conozco cómo funciona tal galería y entonces no me causa esa ansiedad o ese coraje que normalmente estos imprevistos pueden causar en mí. Una vez yo logro establecer esa agenda o esa disciplina, es mucho más fácil para mí dar mi palabra. Y es más cómodo para mí hacer un contrato o hacer un acuerdo con mi cliente o con una exposición porque ya yo sé que lo voy a trabajar de una manera mucho más cómoda, lo cual va a hacer que sea más real que yo cumpla. Y una vez yo cumplo, yo sé que yo me voy a sentir mucho mejor. Bien amigos, recuerde que la disciplina es su empleada, no es su jefe y usted puede desarrollar la disciplina de tal manera que funcione para usted y para construir ese estilo de vida que usted deseaba cuando comenzó en estos lares del arte. Gracias como siempre por acompañarnos, recuerda compartir el video y darle like y nos veremos en la próxima intervención. Gracias.